Es que estás celosa mamá, yo te voy a decir la verdad Ella es una amiga nomás, me ayudó a salir de la oscuridad En la cual tú me dejaste, me dejaste En la cual tú me dejaste Y si te vi no te conocí, cuando me quiero acordar de ti Esa historia ya la viví, y no la quiero repetir Y si te vi no te conocí, cuando me quiero acordar de ti Esa historia ya la viví, y no la quiero repetir Me prometiste en el mar que no me volverías a engañar En tu palabra ya no vuelvo a confiar Eres mala y no tienes igual Agradezco a Dios que esto llegó a su final Hace el tiempo con sus conclusiones Ahora me dedico a escribir canciones Eres una mujer que rompe corazones Sigue tú tu vida y yo la mía y sin presiones Ahora me dedico a escribir canciones Eres una mujer que rompe corazones Eres una mujer que rompe corazones Sigue tú tu vida y yo la mía y sin presiones Para acá no mire que ya no tienes opciones Y si te vi no te conocí, cuando me quiero acordar de ti Esa historia ya la viví, y no la quiero repetir Y si te vi no te conocí, cuando me quiero acordar de ti Esa historia ya la viví, y no la quiero repetir Y con el tiempo todo se cura La soledad fue mi cura Porque conmigo fuiste muy dura La vida te pasará factura Sigue tu camino como una estrella fugaz De tu amor no quiero más Me enamoré de la soledad Y de tu amor no quiero más Acepta el tiempo con sus conclusiones Ahora me dedico a escribir canciones Eres una mujer que rompe corazones Sigue tú tu vida y yo la mía y sin presiones Ahora me dedico a escribir canciones Eres una mujer que rompe corazones Sigue tú tu vida y yo la mía y sin presiones Para acá no mire que ya no tienes opciones Y si te vi no te conocí, cuando me quiero acordar de ti Esa historia ya la viví, y no la quiero repetir Y si te vi no te conocí, cuando me quiero acordar de ti Esa historia ya la viví, y no la quiero repetir Oye bebé, tu amor es periódico diario Y ya no quiero leer Full Emotion Luis F Alejo Torres Y ya tú sabes cómo es que Ajá F Un 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 Gracias por ver el video.